Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que siniestros sucesos extraterrestres acosan a una joven pareja cuando hacen un viaje de mochileros por los bosques del noroeste del Pacífico. Así que hoy veremos. Significant Other. Cuando comienza la película vemos un objeto rojo que cae a gran velocidad desde el cielo hacia un espeso bosque. Un ciervo deambula pastando cuando de repente es atacado por una criatura con tentáculos, que lo hace chillar hasta que finalmente se calma. Días después, una pareja, Ruth y Harry están de viaje en el jeep de Harry y se dirigen a un viaje de campamento especial. Después de un largo viaje, se toman un descanso en un restaurante al borde de la carretera cerca del bosque conocido como Big Foot Burger Shack. Harry le regala a su novia algo vegetariano en el menú, pero le advierte que puede que no sea muy bueno. La pareja termina su comida y se dirige al final del sendero. Y cuando llegan allí, Ruth parece demasiado nerviosa para realizar la caminata y su ansiedad paralizante se apodera de ella. Harry la llama y le dice que podrían quedarse en el auto un poco más y que una vez que ella comience el camino no se pondría nerviosa. Él le dice que era la cuarta vez que hacía la prueba y que no tenía nada de aterrador confiar en su novio. Ruth sale del auto y comienzan su viaje y mientras caminan por el bosque, Ruth le pregunta sobre su primer beso. Y él le cuenta la divertida historia, explicándole lo malo que fue. Después de unas horas de viaje, la pareja instaló el campamento y aquí él comienza a prepararles la cena mientras Ruth lucha por construir sus tiendas de campaña. Esa noche, Ruth se despierta y sale de la tienda para orinar y de repente siente algo detrás de ella y enciende la luz hacia el bosque. Está envuelta en pánico mientras mira hacia adelante. Ve un ciervo parado allí mirándola antes de que Harry la toque, asustándola aún más. Ella le dice que se había levantado para hacer sus necesidades y había sentido como si hubiera visto algo acechando. Harry no piensa mucho en ello y los dos vuelven a dormir. Y a la mañana siguiente la pareja continúa por el sendero hasta que finalmente llegan a la cima de la colina con vista al océano, una vista que deja a Ruth sin aliento. Harry está feliz de que a Ruth le encantara la vista y le cuenta que antes de conocerla hace seis años. Realmente no tenía un plan para su vida. Y después de que los dos comenzaron a salir, todo cambió para él, dándole un propósito. Luego, Harry se arrodilla frente a su novia con un anillo en la mano y le pide que se case con él. De repente, Ruth comienza a experimentar una ansiedad terrible, lo que la hace tambalearse hacia el borde y casi caer. Harry la atrapa justo a tiempo pero ella entra en pánico y le dice que la deje ir. Cuando finalmente baja le dice a Harry que se disculpa y le dice que no podrá casarse con él aquí. Él está abrumado por su respuesta pero decide no decir nada, dándole el espacio que necesita. Más tarde mientras Harry instala su tienda, Ruth intenta hablar con él sobre lo sucedido, pero él se disculpa y le dice que no tienen que hablar de eso. Ruth enojada le pregunta por qué había hecho lo que hizo después de que ya hablaron sobre su desinterés en el matrimonio. Harry explica que había estado de acuerdo con ella en ese entonces porque no quería alejarla. Pero él cree que ahora pasó suficiente tiempo para que ella estuviera de acuerdo con eso. Él le dice que no tenían pensado ser padres y lo que tenían parecía bueno. Y la pareja continúa discutiendo hasta que Ruth finalmente estalla y le dice a Harry que se calle. A la mañana siguiente, Ruth encuentra una nota que Harry había dejado, explicando que había salido a caminar para aclarar su mente y que no tardaría en prepararse un café. Ruth intenta llamar a su terapeuta pero no pudo encontrar ninguna señal al intentar encontrar una red. Comienza a caminar por el bosque hasta que se topa con el cuerpo mutilado de un ciervo cubierto con algún tipo de sustancia negra. Disgustada con la vista, Ruth comienza a alejarse cuando se topa con Harry, quien la detiene después de asegurarle que el ciervo no era el de la noche anterior. Los dos regresaron a su campamento mientras estaban sentados alrededor del fuego. Harry continúa asegurándole a su novia que lo que sea que mató al animal no los molestaría. Harry continúa disculpándose por haber hecho las cosas incómodas entre ellos. Pero Ruth le asegura que lo ama y que nada cambiaría entre ellos. Luego, la pareja acuerda que no dejarán que nada cambie hasta que ella esté bien y lista. Los dos se despertaron felices y se arreglaron a la mañana siguiente. Y mientras Harry prepara el desayuno, Ruth le dice que va a dar un pequeño paseo porque quiere caminar un poco. Ruth llega a una cueva donde encuentra pequeñas gotas de una sustancia azul brillante. Curiosa, se adentra más en la cueva e intenta mirar a su alrededor y en un lugar encuentra una cantidad concentrada de la sustancia pegajosa y la pincha con un palo. Mientras Ruth se arrodilla, inspeccionando la sustancia, escucha algo detrás de ella, se da vuelta y comienza a gritar por lo inesperado. Fuera del campamento, a Harry le preocupa que Ruth haya estado fuera por tanto tiempo, por lo que sale a buscarla. Él grita su nombre por un rato hasta que la encuentra parada en medio del bosque. Harry le dice a Ruth que estuvo fuera por media hora y que estaba preocupado por ella, y ella se disculpa por preocuparlo, y los dos regresan para terminar el resto del desayuno. Después de comer, Ruth y Harry continúan su caminata montaña arriba durante horas hasta que encuentran un lugar adecuado para pasar la noche. Harry se despierta con Ruth, desaparecida una vez más de su lado y sale a buscarla hasta que ella lo asusta en medio del bosque con un cuchillo en la mano, y le dice que escuchó a un animal devolviéndoles una baja a Harry. Regresa a la tienda y pasa la noche completamente despierta. Ruth se sienta en un tronco, extrañamente silenciosa, mientras su novio empaca sus cosas. Él le dice que podrían ascenderlo a subdirector de la escuela en la que trabaja, e ignora lo que estaba diciendo. Ruth se disculpa por haber sido tan rara esa noche anterior, y le dice que se equivocó, y le pide que le proponga matrimonio nuevamente. Ella le dice que quiere sentir que es la primera vez, y le pide que la lleve al mismo lugar donde primero le hizo la pregunta. Feliz. Harry acepta y la lleva a la colina que domina el océano. Y cuando llegaron allí, se arrodilla y le pregunta a Ruth si estaría dispuesta a pasar el resto de su vida con él. Ruth acepta la propuesta. Él se levanta para ponerle el anillo en los dedos y le dice que le queda hermoso. Ruth besa a su ahora prometido, diciéndole que lo ama, pero luego lo golpea en la ingle con su pierna y lo empuja por el borde del acantilado, dejándolo caer por el suelo rocoso. Ruth comienza a correr lo más rápido que puede por el sendero que habían subido inicialmente, y después de horas de correr, se marea y cae, golpeándose la cabeza con una roca. Se despierta y se encuentra con otros excursionistas, un marido y una mujer que la vigilan y le piden que le den un poco de agua para su deshidratación. Le preguntan qué le pasó. Ella dice que no recuerda nada. El marido llamado Ray intenta llamar a la policía, pero no pudo encontrar señal en su teléfono, por lo que su esposa sugiere que Ruth los acompañe a su campamento. La esposa de Ray, Vivian, le da algo de comer a la chica perdida y le dice que regresarían con ella a primera hora de la mañana, con la esperanza de que Ruth recordara algo. Vivian hace más preguntas, pero no pudo sacarle algo a la chica, temiendo que la estuviera estresando. Vivian decide cambiar de tema y le pregunta a Ruth cuáles eran sus aficiones cuando Ruth mencionó el surf. La mujer explica que a ella y a su marido también les encantan estos deportes, pero la última vez que fueron a surfear había demasiados tiburones. Cuando todavía no recibe respuesta de la chica, Vivian despierta a su esposo y le dice que algo anda mal con Ruth y que no pueden esperar para llamar a la policía al ver su oportunidad. Ruth recoge el cuchillo que Ray había dejado tirado y cuando ven el objeto punzante en la mano de la chica, la pareja se asusta y le piden que lo deje. Entonces, de repente, todos escuchan un sonido detrás de ellos y Ruth se sorprende al ver a Harry caminando hacia ella, temblando de miedo. Ruth le dice a la pareja que él no es su novio y huye, mientras el esposo mantiene a raya a Harry, pidiéndole que se detenga. Pero él no escucha. Reed intenta lanzar un puñetazo, pero un cuchillo largo y afilado brota de los dedos de Harry y corta la mano de Ray con sarcasmo. Harry hunde a Ray por encontrar a Ruth y luego corta el cuerpo del hombre por la mitad. Vivian que había asumido que el hombre que acababan de encontrar era el novio abusivo de la chica. Alcanza a Ruth, quien confirma que lo que había allí no era realmente Harry. La mujer mayor está confundida, pero se calma un poco después de escuchar la voz de su marido. Ruth le ruega a Vivian que se quede con ella. Pero Vivian decide ir con su marido porque puede escuchar su voz, sin embargo encuentra el cuerpo sin vida de su marido y cuando menos se lo espera, es atacada antes de tener la oportunidad de escapar. Harry llama a Ruth y amenaza con matar a Vivian a menos que ella salga. Cuando Ruth se revela, Harry incumple su palabra porque ya había acabado a Vivian. Él luego le pregunta cómo se enteró que no era Harry. Ruth explica que encontró la cueva donde había llevado a Harry, el cual estaba envuelto en un capullo. Su cabeza fue cortada a la mitad al ver una escena tan desgarradora. Luchando contra un ataque de pánico, se topó con el monstruo que se transformó en Harry. Aunque estaba asustada, Ruth quería encontrar algunas respuestas y le pregunta al imitador de Harry qué era. El extraterrestre explica que era un explorador que llega primero a un planeta y luego informa a los de su especie antes de que comience una invasión en toda regla. Harry está enojado consigo mismo por decirle esto e intenta matar a Ruth. Pero el amor que el verdadero Harry tenía por Ruth se había transferido al extraterrestre, haciéndolo cuestionar sus acciones. Intenta repetidamente acabar con su vida, pero no puede. Cuando ella comienza a rogarle que la deje ir, él se da cuenta de que se había enamorado de Ruth y se frustra. Y cuando Harry se da vuelta para ordenar sus emociones, Ruth aprovecha la oportunidad para huir. Harry comienza a seguirla gritándole que no tiene que preocuparse porque él nunca la lastimaría. Finalmente la alcanza y le dice que entiende que ella está enojada porque él mató a su novio y le explica que no debería estarlo porque él era la réplica biológica exacta del verdadero Harry. También le dice que era la primera vez que sentía amor y que por alguna razón ahora está integrado en el sistema. Harry lleva a Ruth a la playa y le muestra la nave espacial en la que llegó. Una vez que le explica cuánto se preocupa por ella y que no quiere ver la herida, le dice que hay muchos otros extraterrestres como él que estaban planeando ir a la tierra para invadir el planeta. Él se ofrece a alejarla de la tierra y darle una vida increíble y ella está de acuerdo con él dejándole besarla. Pero tan pronto como él se distrae, ella toma la navaja que tiene en el bolsillo y lo clava en el pecho. Al darse cuenta de que esto no causaría ningún daño, corre hacia el agua infestada de tiburones y se sumerge mientras Harry la sigue al interior. Su pecho sangrante atrae a un tiburón que se encuentra cerca, lo que lo arrastra lejos, dándole tiempo suficiente para nadar. Ruth regresa al sendero y encuentra a Ray en el campamento de Vivian y mientras ella come un trozo de salchicha que dejaron afuera, Harry, que pudo escapar del tiburón, la sorprende. Después de intentar convencerla de estar con él para siempre, decide llevarla a la misma cueva en la que había matado a su novio y succionar todos sus recuerdos para poder hacerse pasar por ella mientras ella lo mira. Su cuerpo comienza a reformarse en el de ella, recobrando todo el dolor y la ansiedad con los que había vivido durante muchos años. El alienígena recién transformado estaba jadeando por aire mientras experimentaba un ataque de pánico, y esto le da a Ruth suficiente tiempo para liberarse del capullo y el extraterrestre no podía respirar y se acuesta en el suelo con Ruth a su lado mientras ella le dice que respire. Agarra una piedra grande de su costado y golpea el cráneo alienígena. Al tomar las llaves del auto del cuerpo caído, Ruth se apresura hacia donde habían estacionado su auto en la cueva. El cráneo aplastado del extraterrestre que se transformó en Ruth comienza a sanar lentamente, cerrándose a su estado anterior. Cuando Ruth finalmente llega al auto, lo enciende y comienza su viaje de regreso a casa, de repente puede escuchar estática en la radio, y su propia voz suena, diciéndole que no había ningún lugar al que correr. Entonces, de repente, se ven cientos de naves espaciales cubriendo el cielo mientras se dirigen hacia la tierra listas para comenzar la invasión. Espero te haya gustado el vídeo, si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita.